Bueno, nosotros estamos monitoreando a través de la Secretaría de Comercio el pleno abastecimiento de todos los locales que expendan alimentos, comidas, todo lo que se necesita para la vida cotidiana y diaria. Les queremos decir en esta idea también de solidaridad y de ciudadanía responsable que no se agolpen en los comercios porque no va a haber desabastecimiento. La Secretaría de Comercio va a estar monitoreando claramente que los comercios estén abastecidos. Nosotros entendemos que en las últimas horas hubo una suerte de angustia que también muchas veces, y también empecemos en una suerte de autocrítica, los medios de comunicación muchas veces ponen estas imágenes, la gente se lanza a comprar los artículos de primera necesidad y sobre todo aquellos que son tan urgentes y que hacen al aseo, pero que se queden tranquilos, tranquilos porque el gobierno de la provincia y de la municipalidad, y vamos a monitorear que todos los comercios de toda la provincia, de todos los municipios y de todos los territorios estén abastecidos. O sea que esto lo queremos decir porque tal vez sea uno de los lugares que más angustia causa en los hogares y sobre todo aquellas, las mujeres, que administramos un poco la economía familiar y que tememos en algún momento que no poder darles de comer a nuestros hijos o no poder asear a nuestros hijos. Llevar esa tranquilidad, todo se está monitoreando y claramente, bueno, lo que creo que lo que están planteando los especialistas nos da también mucha tranquilidad. Vuelvo a repetir, este es un momento complejo, pero es un momento donde todos tenemos que apostar a la solidaridad, a la unidad y a esta ciudadanía responsable porque de esta situación no vamos a salir solos, vamos a salir todos juntos, vamos, tenemos un Estado que nos está amparando y protegiendo, un Estado nacional, un Estado provincial y un Estado municipal. Entonces, llevemos serenidad también a las familias y a los hogares de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. ¡Gracias!